pa pa, pa pa, pa 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 Tócame más fuerte por las repeticiones. Pa, 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 esa, bien marcada. Sí, ya lo vimos, pero lento. Y le toca así. Pam, 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 pam Lento. Hay manera de contar. Esa es una. Y este pasaje. Eso. ¿Para dónde va a ir? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Todo vibrato. Todo igualito. Sí, sí, está bien. La bajadita está bien, pero la otra... Agarra toda la sí.